Arriba de la rabadilla Y lo tiene que descifrar, lo tiene que descifrar Así es que, este, muy bien, muy bien Ya esa es la composición por parte del equipo de Ateris Ahora por parte del equipo de Aztec, mi hermano Por el equipo de Aztec Gaming tenemos a Human Race Que estará con Tracer Pikachu Alpha, o con Pikachu Lupa, perdón, que estará con Ana Pikachu Lupa picando a Chalupas Así es, Urnix que ya lo hemos visto También con ese support Lucio Junto con Winston y Kurno Copia con el buen Genji Vamos a ver como les funciona Configuraciones muy, muy similares, desde luego Solo hay un cambio en el En el support, vamos a ver quién puede más Si el Senyata o la Ana Yo pues obviamente estaré ruteando por el OVNIC Que es mi main, como no Entonces ya se empezaron a agarrar los Catoraz, nos vamos luego, luego Bueno, Sorps en esos momentos puestos ahí por Bumble De forma correcta e inteligente La gente que está atacando, está atacando con muchas ganas Así es, se están dejando ir con todo Absolutamente, aquí vamos a Kurno Copia Tratando de mantener un poquito de contrarrecer, un poquito de daño También sobre esa D.Va que tenía Lord por parte De su Senyata, así que decide echarse para atrás Y dejar que siga cargando un poco Viene el enfrentamiento contra Sentido Pero ya tiene Lord por parte de su Senyata También, Kurno Copia decide echarse un poquito Para atrás, a pesar de que recibió la ayuda de D.Va Perdón, de Ana Parece que no va a ser suficiente Aquí se está gilando un poquito con ayuda de Brucio Pero ya está cayendo, le llegaron por todos lados Bien, muy inteligente Vigster ahí flanqueando de manera correcta Siguen empujando el payload Lo están deteniendo ahí Pero me parece que se van a tener que hacer algo sobresaliente en estos momentos Porque la gente de Ateris está empujando con mucha, mucha fuerza Vamos a ver aquí Carrasca Que deja de forma inteligente su bombita No se termina llevando a nadie Sapphire por otro lado, sí está haciendo lo propio Sacando, como bien dices, la Kate Pequinha Sacando la navaja y haciendo pedacitos a todo el equipo que viste en estos momentos De color azul La gente de Aztec nada más tiene ese Genji que sobrevivía Están llegando ya al punto, vámonos, se extiende el juego Y eso es justo lo que queremos Así es, muy muy fácil Habla captura por parte del equipo de Ateris en este primer empuje No se le complicó absolutamente Bueno, lo que bien te comentaba, por parte del equipo de Ateris Esa sinergia la tienen ya muy bien estudiadas En un bait and switch excelente Saben en qué momento tienen que estar haciendo empuje En qué momento tienen que estar regresando Vigster, bastante buen movimiento por parte de su Winston Se metía a causar estragos A dividir un poco esa agrupación por parte del equipo de Aztec Y luego regresaba a recibir healing Entraba ahí muy bien los DPS a terminar esos kills Entonces, muy buena estrategia que estamos viendo Tanto en planación como en ejecución por parte del equipo de Ateris Así es, por lo pronto Carrasca haciendo lo propio Tirando todas esas espinitas, esos alfileres Haciendo todo el daño posible Se están llevando a Untoth que regala así su ulti Y después Human Race que tampoco va a sobrevivir mucho tiempo Aion For haciendo lo propio con D.Va La verdad es que tienen una muy buena sinergia en estos momentos Y Zafire no les quiero decir que está nada de estar cargado Y estará dejando ir toda la ira del dragón en estos momentos Justo así como el buen Shiryu Aunque seguramente la mitad de ustedes no saben de qué estoy hablando Gente joven Son gente de otra generación Yo sí como el Shiryu, pero como tú Muy bien ahí por parte de Zafire Ya empezando a llevarse un kill ahí Muy bien por parte de Lana también tratando de mantenerlo Dejarlo moradito un poquito Lo cual sí logró frenar un poco a Zafire Ya no se dejó ir con todo Sabemos que este de acá al zapito le encanta hacer overextend Pero bueno ahorita ya están llevándose ahí unos cuantos kills Y rápidamente van a estar llegando a ese segundo punto Segundo punto nunca se detuvo ese payload Rápidamente llegaron Oh super senta que un ninja Así es, pero bueno vamos a ver nuevamente Ahora sigue la cámara aquí con Zafiro Que está tratando de empujar aquí por la parte de atrás Ahí ya lo logró encontrar o ese Winston Muy bien por parte de Zafiro Sabe que no le conviene enfrentarse contra un Winston Sabe que no le puede hacer un reflect a los rayos de Jarambi Entonces se echa para atrás muy bien por parte de Zafiro Aquí viene el enfrentamiento ahora nuevamente contra ese Winston Tratando de angularse bastante bien ahí Pero ya tiene el ulti por parte de Kurnocopia Que se está metiendo con todo Y se está llevando a Human Race Se está llevando a Ion y el Mecha también Y viene ahora nuevamente por fin Logan Ya de tener ese payload Ya hacía falta Era una bola de nieve la que venía cada vez con más momentum Pero en estos momentos esto es lo que define a un buen equipo La verdad es que Aceris en esos momentos dice ¿Sabes qué? Nos vamos a quedar aquí Vamos a esperar Así es como vamos a hacer las cosas Listo, sale Rompe como lo hacen en el fútbol americano Y se dejan ir como gordita en tobogán Aquí podemos ver a Carrasco Que ya estaba flaqueando Pero decide regresar A razón del apoyo que tiene que dar a su support De buena forma ahí Se termina llevando a Human Race No supo ni por donde le cayó Y menos con ese Orbe Ahora haciendo lo propio Carrasco otra vez ya también Lucio con el Orbe Recibiendo todo ese daño Y después va a cazar ahí Nadie viene Nadie viene Los supports haciendo lo propio Tratando de sobrevivir de forma espectacular Ahí Ana Uy Lo que acaban de hacer esos dos supports Muy bien ahí Excelente trabajo Mantener el control también de la presión psicológica De repente empiezas a tomar decisiones absurdas Ya que siempre hiciste ese tipo de presión Y mantuvieron el control muy bien ahí Excelente juego Vamos a ver ahora por parte de Human Race Que ya estaba a punto de llevarse ya esa diva Pero bueno Señata aquí utilizando el Experience Tranquility Para mantener con vida absolutamente a todos Vienen tratando de tirar ahí Y Human Race falla Falla ese Ultimate No logra focusarlo Y viene Zafiro Dice a donde vas A donde vas Aléjate de Miss Señata se lo está llevando con todo excelente Por parte de Bombol Ahí regresándose rápidamente A donde estaba el resto de su equipo Para mantenerse con vida Así es Lo que acabamos de ver Es un error que le cuesta Le cuesta Le cuesta por lo menos El kill Y la vida también A Human Race Vamos a ver que puede hacer en estos momentos La gente de Azte Gaming Que ya nada más está Llegando a morir Cayendo como moscas Para llevarse el primer punto La gente de Asterix En una velocidad Sam Que será difícil de igualar Pero pues por lo pronto No le queda de otra Azte Gaming Va a tener que salir A morirse en la línea De forma espectacular Un saludo a la gente Que se está uniendo a este stream Gracias a Igo Domega Gracias a Crono Dota Que están ya recibiendo Crono Crono es un troll Crono es el coach Ateris Entonces Ahí anda Ando trolleándolos a todos A Vladimir Que anda también ahí con nosotros Viendo el stream Ahí Sebas Sebas021015 Me encanta tu username Me cae que Es muy original Si está al día Si claro Claro No se ve para nada Nunca se te va a olvidar Nunca Nunca No se ve para nada Random Ahí Nobody Cares Que también ya lo banquearon Un poquito Este De su equipo Pero se andaba quejando Un poquito por ahí Ferca también Que anda en el stream Un saludo a toda la banda Put me in coach I can do it coach Así es Así es Pero bueno A ver Déjame ver aquí Que está sucediendo La tiene difícil Aztec Y es una situación Muy similar a lo que decíamos Antes Es un cambio Otra vez De organización Un cambio De alineación La que le está pesando En estos momentos A la gente De Aztec Gaming Entonces Tienen que ponerse Sobre todo Tienen que focusear La verdad es que estuve viendo Mucho targeteo Al azar Por parte de la gente De Aztec Mientras que Ateris Pues ya lo sabemos Hacen eso tremendamente bien Lo pudimos ver Sobre todo cuando Hacía blanco A los tanques La verdad Haciendo lo propio Vamos a ver Ahorita No te quiero decir Pero pues Como quien dice Prepara Prepara el cromo Querido Sam Porque Sapphire Trae a Doomfist Y a ver Que cositas Nos puede regalar Por lo pronto Es un cerdo Es un cerdo con Doomfist La verdad Ayer estuvimos Ayer o antir Estuvimos rankeando Y de repente Con Doomfist Empezó a alocar Bien intenso Y empezó a hacer Un desmadre Aquí bien durísimo Entonces seguramente Seguramente vamos a estar Viendo aquí Pues no te creas Porque andaba de Rompecorazones El Zafiro Invitó a una amiguita Que no jugaba nada bien Y pues Y cargar a dos No ha de ser fácil Sí, no La verdad ya me dolió La espalda Pero bueno Entonces Vamos aquí Que ya está empezando Empujar un poquito Human Race Tratando de ingresar A la parte lateral Del equipo Y uy muy bien Por parte de Human Race Ahí llevándose a Zafiro Ya está cayendo El primer DP Se viene el enfrentamiento Contra Carras Parece que está tratando De focusear Ahí a Thunder Con ese Lucio Pero no Uy no lo logró matar Parece que utilizaron La barra de sonido La barrera de sonido Perdón Se tiene que echar Para atrás rápidamente Human Race Una jugada inteligente Sí, la verdad es que Ya su equipo había caído Él era el único Que estaba ahí Manteniendo la línea Se va para atrás Espera que regresen Y es precisamente La clase de movimientos Decisiones Que tiene que tomar En estos momentos La gente de Ante Gaming Ya que cada segundo Que pasa Va a ser valiosísimo Y en estos momentos Está tratando de atacar Como equipo Tratando de hacer lo propio Ahí trata de hacer algo Don Cosmundo Tratando de llevárselo Pero no va a ser fácil Carras Que es un excelente Excelente Tracer Y ahí podemos ver Que incluso en el rango Que no le conviene Está tratando de llevarse A su homónimo Y es que Ni siquiera sabe Que está ahí Ni siquiera sabe Que está ahí Ahí falló un poquito Ese ulti Se termina comiendo Pero por pura cuestión De suerte Es más error de Carras Que habilidad Por parte de Don Cosmundo Que no está No está resultándoles La opción ofensiva En estos momentos Ya después A cazar a los Y cazan a los Los de Tienen pero Si Arrinconadísimos En la pared No puede hacer Absolutamente Nada El equipo de Ante Gaming En este momento No se están coordinando Realmente el equipo de Ante Tienen que esperar A que respawn Todo el equipo Y hacer un empuje En conjunto Han estado Constantemente Tratando de salir De lados laterales Entra el equipo Ateris Empieza a dividir La composición Y empieza a hacer Los picks Uno por uno Los deja sin números Y los vuelve a matar Y es la historia De este juego Así es Es exactamente Lo que están haciendo Y aquí podemos saber Vamos a ver a Carrasca Hacer esa masacre Sobre ese pobre Senyata No le da Le va a alcanzar Si saca la bomba Vamos a ver a cuánto se lleva No Terminan salvándose Ahí pero muy inteligente Carrasca Llenando su barra Haciendo todo el daño posible Junto tiene que regresar A gilarse Gastando su ulti No se ve fácil No se ve nada Con eso 12 metros Con 69 No me sorprendería Ya empezar a ver Que ese payload En algún momento Diga menos 5 Y se lo metan a la base Porque Dios de mi vida No pueden acercarse Ni tantito Los tienen atrapadísimos En la parte de atrás De la base Y esto es La verdad Difícil verlo En ruta En ruta 67 La verdad Está un poquito complicado No veo a este gaming Que pueda hacer Por una copia Bueno ya tiene aquí A Ripper Con ese ultimate Listísimo También por parte De Picachalupa Vamos a ver Sapphire Que nos regala Vámonos Este es el momento Uy Senyata Tiene que Pues tiene que sacrificar Así su ulti Vamos a ver Si eso le da Para empujar a su equipo Se lo terminan Llevando ahí Cae Sapphire Ya habíamos visto Que caía Y no fue factor Vamos a ver Que pueden hacer En estos momentos Human Race También cambió Ahora también trae El señor de los puños Empieza a funcionarles Trata de cazar Allá Bumble No sé si no tiene Bien medida La distancia Human Race Pudimos ver Como trataba de cazar La distancia A Bumble No le funciona Pero ya estamos avanzando Ya estamos avanzando Hace payload Ya no estamos en números negativos Sam La gente de Azte Gaming Parece que despierta Muy bien Ahí creo que les funcionó Ese cambio de composición Por parte de Azte Gaming Creo que ese Dunphy Les hacía falta En la composición Muy bien Por parte de este muchacho Vamos a ver ahora A Sampiro El enfrentamiento De estos Estos Nuevos personajes Que la verdad Está bastante roto Como te he mencionado Anteriormente Aquí ya está cayendo uno Vamos a ver ahora A Bumble Que tiene esa sombra Está tratando de empezar A hacer un poco de estrago Saqueando ya ese Hellpack Muy inteligentemente Para tratar de sacar Unos cuantos picks Seguramente lo que quiere hacer Ahora el equipo De Ateris Es limpiar nuevamente Para volver a hacer Un empuje Hasta la entrada De su casa Los va a querer separar Y es exactamente Lo que están haciendo Vieron que la Que la función adecuada Por parte De la gente De Azte Que es Trabajar en equipo Pero ahí con esa diva Hackeada No creo que vaya a poder Sobrevivir Hace lo propio Y sobrevive El Mecha Con todo No, no es cierto Ahí se lo terminaron Y ahora Y Bumble Entonces esto Olvídate Les apagaron las luces Ya no tienen Absolutamente nada Viene el empuje Colapsando totalmente Por parte del equipo De Ateris Ya tienen 4 o 5 muertos Y esto es G Fucking G Así es Muy muy rápido Tiene que hacer algo Tiene que recomponerse La gente de Azte Gaming Es lo que están diciendo En el chat En estos momentos Sebas Sebas Como siempre Trolleando Trolleando a todos Sí, la verdad Es que se ve Se ve difícil En estos momentos Para Azte Gaming Claramente Lo que sigue Es un escenario De tipo de juego Distinto Vamos a ver Cómo les funciona Mientras tanto Zafai nos regala La jugada La partida Disfrútenla Con el Power Ranger Claro que sí Vamos a ver aquí Sanfiro muy bien Comenzando Es el Dragon Blade Se lleva acá Chalupa Con unos cuantos espadas A pesar de que Tiene un barrio También se está llevando Unix Y parece que Va a finalizar La jugada Con ese Mecha No te he escuchado De verdad Pero bueno